Hola a todos, qué placer saludarlos. Recordá que OneFootball es la aplicación líder que tiene el deporte más lindo que hay en todo el mundo. Descargada gratis y podés tener la información al instante del equipo, selección, de lo que quieres. Así que te la recomiendo, dejo en la descripción el link para que te la descargues de manera gratuita. Me meto de lleno en la info de boca. Hay dos cosas que quiero desarrollar. Por un lado, lo que es el probable equipo para enfrentar al Docibi, la delegación que viaja a Mar del Plata, las ausencias y aquellos juveniles que fueron citados por Sebastián Bataglia para viajar a la ciudad feliz, donde van a enfrentar al conjunto de Martín Palermo. Por el otro, lo que fueron las diferentes actuaciones en las finales de las juveniles de la Argentina, en el caso de Boca, disputando tres finales en el Dita Matiusi, con diferentes categorías que jugaron esta mañana. Arranco por el equipo, el probable de Sebastián Bataglia. Cuatro cambios, esto indica que va a ser el entrenador. En la defensa, lateral derecho, Eros Mancuso por Luisa Tvíncula. Primer marcador central, Lisandro López, reemplazando al peruano Carlos Zambrano. En la mitad de la cancha, Montes se mete en el equipo por Medina y como enganche aparece Cardona reemplazando a Pavón. Parece que modifica el esquema táctico y juega con un enganche o con un jugador de generación como lo es Edwin Cardona. El probable tiene a Rossi, Mancuso, López, Izquierdos y Fabra, Montes, Campuzano, Almendra, Cardona, Villa y Vázquez. Ese es el probable de Boca para jugar el lunes 21 a 15 en Minela ante el conjunto de Martín Palermo, ante Aldo Sivi. En la delegación Bataglia, ante tantas ausencias, son 10 ausencias que tiene, citó a juveniles. Recordemos quienes no van a viajar a Mar del Plata por diferentes motivos. Hay 5 por citaciones a sus respectivas selecciones y 5 lesionados. No está Dvíncula y Zambrano con Perú. No está Medina, tampoco Ceballos con la selección argentina. No se encuentra Briasco que viajó a Armenia para sumarse a su selección. Ahí tiene 5. Después hay 5 lesionados. Marcos Rojo no está para jugar, por eso se queda en Buenos Aires rehabilitándose. Apunta a después de las selecciones poder jugar un partido oficial. Después de mediados de mes, obviamente. Ramírez igual. Orsini se suma al grupo pero no está como para ser parte del equipo. Huygan y Ovando. Ahí tenés 10 ausencias. ¿A qué juveniles convocó? Hay uno que debuta en las citaciones. Es Pedro Berhurtas, que es mediocampista, últimamente jugando en lateral derecho. Y lo convoca Sebastián Bataglia para viajar con la delegación. Nuevamente está Taborda, nuevamente está Vega. Barco, Valentín Barco también es parte de los convocados. Y Bodenser, que es el 9, que es parte junto a la delegación hacia Mar del Plata. Este domingo, después de la práctica matutina que va a ser en el complejo Pedro Compilio, en micro para alojarse en el Hotel Costa Galana. Eso con respecto a la información de la primera división. La quinta, que dirige técnicamente Walter Pico, campeona. Le ganó por penales a Argentinos. Iba ganando 2 a 0, se puso 2 a 2 en el partido en los últimos minutos. Y terminó 7 a 6 a favor del conjunto que dirige técnicamente Walter Pico. La sexta, que lo tiene Matías Donet como entrenador, ganó 2 a 0 también a Argentinos. Y salió campeona. La séptima, lo tiene Chipi Barijo como técnico, perdió. Cayó 3 a 0 con San Lorenzo, subcampeona del fútbol juvenil. Son de 6 categorías, 3 finalistas, 2 ganaron y 1 perdieron. Acá lo importante es que los chicos hagan experiencia. Sin duda que todo esto sirve y mucho. Jugar una final, lo que significa, definición por penales. Díaz Robles, el arquero, atajó el penal y le permitió 7 a 6 ganar a Boca porque sus compañeros hicieron todos los goles en las ejecuciones. Así que acá lo importante es eso, que los chicos sigan creciendo y que en este dolor de la derrota de la séptima, les sirva obviamente para seguir mejorando, que es lo más importante, pensando en el proyecto a la primera división. Cuídense mucho, espero que tengan una gran jornada. Este domingo haré mi info de Boca desde Mar de Plata, desde La Feliz, con la llegada del plantel y todo eso, voy a estar informándolos desde allá. Así que, éxitos, nos estamos viendo pronto. Hasta mañana, cuídense mucho. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. Chau, chau.